La pan es un producto característico de Toledo que se inventó en Toledo, a finales del siglo XI y se puede decir que es el producto más típico de Toledo. Los ingredientes del mazapán son dos solamente. Si hablamos de un mazapán original, porque la inmensa mayoría no se hace ya adecuadamente, pero el mazapán original solamente tiene dos ingredientes, azúcar y al mentar, al 50%. Para Toledo, posiblemente sea su mayor fuente de ingresos. Se vende mazapán por todas las tiendas, hay muchas tiendas de dulces, y el mazapán es un producto más característico y el mazapán tiene gente que viene a buscarlo exclusivamente. Hay mucha gente que viene en Navidad a buscar el mazapán exclusivamente, simplemente para darse una vuelta a Toledo y para comprar el mazapán. Normalmente viene de Castilla-La Mancha, en la zona, o puede venir de la zona de Levante también. Pero bueno, hay muchos sitios en España donde se cultiva con éxito la almendra. La elaboración es muy simple y muy compleja al mismo tiempo, tiene mucha elaboración. Primero hay que recoger la almendra de los árboles, que se seque, abrir la almendra, el almendruco, que tengo por aquí. ¿Veis? Esto se puede decir que es una segunda piel de la almendra. Hay que partirla y conseguir esta, que es la almendra. En este caso es la variedad Larreta. Se puede hacer con comuna, con marcona. Luego hay que pelarla. Eso se hace sometiéndola al calor del agua, el agua hirviendo. Se llama escaldado. Entonces se quita la piel y conseguimos esta. La almendra ya limpia. Entonces ya podemos hacer en el obrador la pasta de almendra, que se hace moliendo la almendra, produciendo la harina, mezclándola con azúcar y amasándola muchísimas veces. Si es un mazapán tradicional, original, original, insisto, debería ser cocido en horno de leña. La gran mayoría no es así. Y ese es su proceso. Es muy sencillo. Amasar almendra con azúcar en la misma proporción, 50-50, y cocerlo. Hacer figuras con ello. Es lo tradicional. Hacer figurillas. Y luego cocerlo en horno de leña. Muy poquito tiempo se cuece y a unos 200 corrales. El mazapán viene cuando los musulmanes inventaron en el siglo XI el mazapán. Lo machacaban con mazas y lo llamaron pan de maza, originalmente. De ahí viene el nombre. Lo llamaron pan de maza porque utilizaban las mazas para machacar las almendras. Lo llamaron pan de maza. Si lo cambiamos, vemos que encontramos la palabra mazapán. Para mí, desde un punto de vista comercial, bueno, en realidad, desde un punto personal, me encanta el mazapán. El mazapán bien hecho. No todo el mazapán. Ya hay mucho mazapán adulterado. Y todo el mazapán no es igual. Es una pena que sea así, pero así es. En primer lugar, personalmente, porque me gusta mucho el mazapán. Es un producto delicioso. Y desde un punto de vista comercial, pues es mi producto estrella en mi establecimiento. Mi tienda es el producto estrella del mazapán. Mazapán original. La cuestión es que la gran mayoría del mazapán está muy industrializado. Se hace con productos, además de azúcar y almendra, se hace con productos que para mi gusto no son adecuados, como puede ser el jarabe de glucosa o las féculas estabilizantes. Esos son harinas que mezclados le dan una textura muy particular. Hay mucha gente que detesta el mazapán porque está muy dulce, demasiado dulce y muy pastoso. En inglés, muy chewy. Entonces, ese no es el mazapán original. El mazapán original tiene que tener una textura más seca. No tiene que estar pastoso ni empalagoso. Tiene que ser agradable al tacto, agradable al paladar y por su sabor también. No tiene que ser excesivamente dulce. Original, el más primitivo de los conceptos del mazapán, que es tan sencillo como azúcar y almendra. Nada más. Ni conservantes, ni preservatives, ni colorantes, ni nada de nada. No tiene que ser adecuada, azúcar y almendra, 50-50. Y cocido en horno de leña. Muchísimas gracias.